Y este es el grupo Los Magic Pura cumbia solidera perrona Y tocale mariachi Sé que volverás Aunque pase todo el tiempo Tú volverás Yo sabré esperar Aunque pase todo el tiempo Sabré esperar Conozco sin haber visto tu corazón Tu amor viene así a mí Como aroma de flor Estás hecha para mí Sin explicación Mi vida no tiene sentido Sin tu calor De la nada, de la nada, de la nada De la nada, de la nada, de la nada Saliste tú Saliste tú De la nada saliste tú Eres parte de mi alma De la nada, de la nada saliste tú Y me amarás Y esto es para que lo goce El famoso Montana Y este es el grupo Los Magic Sé que volverás Sé que volverás De la nada, de la nada, de la nada Aunque pase todo el tiempo Sabré esperar De la nada, de la nada, de la nada, de la nada De la nada, de la nada Saliste tú Saliste tú Saliste tú Saliste tú De la nada saliste tú Eres parte de mi alma De la nada De la nada saliste tú Y me amarás Y así se goza En IC Records Y este es el grupo Los Magic 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 Tienes tú Tienes tú Tienes yo Si Tu Te Gracias. Gracias. Gracias.